Hola Juego Amigos, yo soy Ale y estamos en Mangas y Más y hoy estamos aquí en la Asociación México-Japonesa porque es el Matsuri que es el Festival de Verano de Japón aquí en la Ciudad de México. Así es que acompáñenme por este recorrido. Juego Amigos, estamos aquí en la Asociación México-Japonesa en Matsuri, que es el Festival de Verano de Japón aquí en la Ciudad de México. Acompáñenme a este recorrido, vamos a ver, tenemos aquí el stand de Pentel y vamos a ver qué encontramos de sus productos. Tenemos los artículos de Pentel que son lápices de colores acuarelables, pinceles, todo para el arte. Pinceles, pinceles con tinta, bolígrafos, bolígrafos de gel, plumines. Ahorita estamos lanzando lo que son lápices de colores acuarelables, como les decía, en presentación de 36 porque solo manejábamos de 12 y de 24, pero ahorita ya tenemos de 36. Y también contamos con lapiceros, con un lapicero de mina de .2, .3 y .5. Somos de los pocos que manejamos en .2, que es muy delgado. Aquí en México es muy difícil que encuentren en ese punto. Entonces nosotros manejamos el .2, .3, .5 y se llama Orens, lapicero Orens. Se ve muy bonito todo, muy colorido. Están probándolo ahí, ¿no? Si no, sí. Tenemos acá con los biombos que le llamamos la rakugakería. Rakugaki es graffiti en japonés, entonces es nuestra rakugakería, donde podemos hacer un graffiti libre, estilo libre. Ya sabemos una nueva palabra en japonés, rakugaki, ¿verdad? Rakugaki, sí. Sí, pues está muy padre todo, muchas gracias por la explicación. Y bueno, como pueden ver allá, es la sección que nos dijeron para el graffiti japonés y están probando todo lo que son los productos de Pentel. Entonces en un momento vamos para allá. Y ahora estamos en el stand de Expo Japón MX. Hola chicos, ¿qué productos tienen? Tenemos playeras que son las del evento, son las oficiales y tienen los kanjis de Natsu Matsuri. Este es el kanji de Natsu y este es el de Matsuri que es festival. Y también tenemos bolsas ecológicas con diferentes diseños. ¡Ay, qué padre! Entonces ya vieron, este es Natsu y Matsuri, ¿verdad? Ok. ¡Ay, qué bonito! Y las bolsas ecológicas que están bien padres. Súper. Gracias chicos. Y seguimos con el recorrido. Vamos a Fujifilm. Que están las cámaras increíbles, que yo siempre he querido una, están hermosas. ¡Hola! Hola, bienvenidos. Bienvenidos al stand de Fujifilm. Tenemos el día de hoy toda la exhibición de cámaras instantáneas. Tenemos por esta parte lo que es todos los accesorios que comprenden cada uno de los equipos instantáneos. ¡Qué padre! Aparte se han vuelto súper populares esas cámaras. Sí, por supuesto, la gente o ya tiene la cámara y viene a comprar cartuchos o viene por la cámara y también por sus películas. Aquí tenemos toda la gran variedad de equipos instantáneos, inclusive tenemos el nuevo equipo que es la Instant Mini 9, que la tenemos en un precio espectacular de $1,999 pesos. Son nuevos colores, tiene el espejo para la selfie y son equipos que nos acaban de llegar y ya lo estamos exhibiendo aquí en la Expo Japón. Pues una ganga, de verdad, están increíbles y la de Hello Kitty está hermosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo quiero una así! Está increíble de verdad. Bueno chicos, seguimos aquí en Matsuri, acompáñenme, vamos a seguir explorando. Bueno Joga Amigos, estamos aquí en la Asociación México-Japonesa en Matsuri y seguimos con nuestro recorrido. Tenemos aquí una tienda de Matcha México que son productos de té verde para la salud y el bienestar. Tenemos una tienda muy especial que vende tanukis y que vende varios productos de pinturas japonesas tradicionales. ¡Hola! ¿Me podrías decir un poco acerca de tu marca? Ok, nosotros somos Agarwen, contamos con, bueno, todo lo que ven es original, somos básicamente, es un artista que es la cabeza de la marca y una escuela de arte llamada Aka Studio. Es básicamente lo que hacemos, todo desde los peluches, las litografías, las sombrillas, todo es diseño original de nosotros, todo es hecho en México con un estilo sumamente japonés. ¡Qué padre! ¿Y dónde los podemos encontrar? Nos encontramos en Zona Rosa, Liverpool 110, sexto piso, ahí cuando quieran estamos a su disposición. ¡Perfecto! ¡Ay, gracias! ¡Ay, está bien bonito! ¡Me encanta! Muy bien chicos, seguimos el recorrido, vamos a seguir viendo más cositas lindas, tenemos productos kawaii japoneses también, tacitas, vasitos. ¡Ay, qué bonito! ¡Todo es tan kawaii! ¡Qué hermoso! Y seguimos por acá, en donde voy a enloquecer porque tienen ropa muy bonita, tienen un vestido de Totoro, está bien padre, yo lo quiero. Y manekinecos para la buena suerte y la fortuna. Sigamos pues, ¡oh! ¡Vamos a enloquecer! ¡Oh! ¡Ay, ay, llaveros de Yurion Ice, muero! ¡Ay, de Inuyasha y de Ranma! ¡Wow! Sí tienen muchos productos de Yurion Ice. Tenemos estos armables también, que es un Pikachu, por lo que estoy viendo. ¡Ay, hay pijamas gurumis! ¡Mira! Yo quiero la del panda. ¡Ay, miren la figura de Bulma! Está bien bonita. Y la Sakura con el Kero. Está bien padre. Hay un Mazinger Z también. Aquí está. Y pues, algunas figuras de Dragon Ball también. Este es el stand de nuestros amigos de Danger Comics, entonces, bueno, venimos aquí a admirar todo lo que hay. ¡Ay, qué bonito! Aquí son, bueno, caligrafía japonesa. Shodo, bueno, Shodo es la disciplina de escribir Hiragana, Katakana o Kanji con pinceles que son de pelo natural, de caballo, cerdo o algún otro tipo de animal. Se usa tinta de carbón, que son barras como esta, se raspan en un tintero de pizarra y se obtiene la tinta líquida con la que escribimos. Aquí pedimos, bueno, lo que la gente más pide, pues es su nombre, alguna frase, bushido, karate. Y pues, ahora estamos haciendo también en camisas con diseños personalizados o en pergaminos clásicos. ¡Ay, qué padre! Suena muy bien. Y ahorita son nada más para el puro evento, ¿cierto? ¿O podemos encontrarlos en algún otro lugar? En Facebook estamos como tu nombre en japonés. Y normalmente en los eventos de la asociación también asistimos. Muchas gracias. ¡Qué interesante! Hasta luego. Yo quiero agarrar. Y pues, bueno, chicos, esto, seguimos aquí en el Matsuri, en la Asociación México-Japonesa. Y vamos a seguir por aquí viendo todo lo que hay. Bueno, amigos, llegamos a la sección de comida del Matsuri y estamos aquí en la Oishi, que significa rico en japonés, pero rico de mmm, qué rico. Entonces, vamos a ver qué tienen por acá. Estoy muy emocionada, tengo hambre. Y pues bien, aquí tenemos un puesto de ramen que se llama la Oishi, que se ve todo muy rico. Y pues bien. Y aquí venden ramen, nada más. Y spicy miso ramen. Sí, estamos en Texcoco. Nuestro chef prepara todo, desde los nudos, el caldo, la carne y todo al estilo antiguo. Así por mucho tiempo, dos días se prepara la carne. Súper sabroso. Qué rico se ve. Pues vamos a seguir viendo. Muchas gracias. A ver, vamos a ver qué más encontramos. Qué rico ramen, yo quiero. Y tenemos el famoso taco yaqui, que es muy rico. Son como albóndigas de pulpo. Taco es pulpo. Entonces, tenemos las famosas albóndigas de pulpo con un ligero toque dulce, pero salado a la vez. Entonces, esas son deliciosas. Los kushiagas que son brochetitas. También tenemos ramen en paquete con un takoyaki o con un kushiage. Y pues se ve todo muy bueno aquí. Los nombres muy originales. Ahí están los takoyakis. Madre mía. Qué rico se ve eso, de verdad. Y pasamos al fokusuke udon. Que el udon no es lo mismo que el ramen, chicos. No lo es. ¿Verdad que no? No lo es. ¿Por qué no es lo mismo que el ramen? Llevan, son, el ramen es de fidos delgados, el udon es de fidos más gruesos. El caldo es muy diferente. Igual lleva alga kombu, hongo shiitake y un preparado de soya. Igual viene acompañado con los tempuras que son de camarón, verdura. Y las guarniciones son alga, cebollín y fritura de trigo. Uy, qué rico. Y el ramen también, dice. Este es alga. Alga, cebollín, fritura de trigo. Estos son los camarones que están empanizados, que se llaman de una forma especial, ¿verdad? Tępura, se llaman tempura. Estos son los tempura de verduras y de camarón. Ok. Y las bolitas son... Son los takoyakis, pero no están todavía preparados, están como precocidos. Ok, ya con razón se ven distintos. Ay, qué rico. Y este es el fideo, que es el fideo más grueso. Si lo logran apreciar, es más grueso que el del ramen. Ándale. Viene con el caldo, una porción considerada. Lleva igual los acompañados con los tempuras. Estamos ubicados en la Colonia Roma, en la calle San Luis Potosí. Está en el supermercado Mi Casa. Estamos ahí mismo en Matilipa. Perfecto. Es muy, muy rico ahí, de verdad. Yo he ido, soy fan, me encanta. Yo lo he visto. Y llegamos a la parte kawaii. Vamos a ver qué nos espera por aquí, porque hay muchas cosas bonitas. A ver. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pues aquí felices de que nos visiten. Taira Chan and Friends es mi marca, que hice porque mi familia es japonesa, mexicana y peruana. Así es que quise hablar de fusionar lo bueno a través de la marca. Así es que cada personaje, como ven, simboliza algo diferente. Taira Chan, que es el personaje principal, simboliza que seas positiva. Nequi, este, es un mito, simboliza que luches por lo que quieres, que no nada más te dejes llevar por lo de afuera, si no veas lo de adentro. Nequito, que venga la prosperidad, que te mereces que todo lo bueno te suceda en abundancia. Y Maruda, el personaje redondito, que es para que cumplas tus metas. Están muy bonitos y tienen diferentes productos con los personajes. Así es, todos los productos que ves, que tenemos, bueno, tazas, tenemos libretas, álbums de fotos, bolsas, amaruda inflable, los imanes, los llaveros. Todo viene siempre con un simbolismo, con algún mensaje positivo. Igual hasta los peluches, los vestimos de diferentes ropitas y cada uno es para algo distinto. Qué bonito, pues vamos a ver los productos. Que le pintas un ojo cuando te pones una meta y el otro hasta que la cumples. Le pones atrás la meta para que no se te olvide. Y abajo tiene arena y lo que simboliza es que si te caes, siempre te vuelvas a levantar. Pues la idea es que acumules muchos, ¿no? Y que si lo ves tuerto y digas, ¡ah! Tengo algo pendiente. Y entonces, pues lo cumplas, pero como a veces se nos olvida, por eso es la idea de escribirlo. Y ojalá en casa tengamos muchos de estos con los dos ojitos, porque eso quiere decir que cumplimos nuestros sueños, nuestras metas, ¿no? ¿Cómo ves? Está muy bonito ese concepto, me encantó. Sí, así como todo, mira, como les decía, su mito es que luches por lo que quieres, que saques la fuerza que llevas dentro. Y lo otro que me interesa mucho con él es que veas todas las cualidades que tenemos por dentro, ¿no? Que a veces no nos dejemos llevar nada más por el exterior. Tairachan pijamitas es para que siempre tengas bonitos sueños. Así es que como les digo, cada cosa que veamos va a tener algo lindo que decir, porque en este mundo con tanta cosa, ¿estás de acuerdo? Queremos hacer una propuesta siempre positiva. ¡Qué bonito! ¡Qué buenas ideas tuvieron de verdad! ¡Qué bonito! ¿Se acuerdan de mi libro? Se llama Súper Guma por Fuera, Súper Cansada por Dentro. Es un best seller en Amazon. Ya está en todas las librerías, en Sambor, Gandhi, en fin, todas. Y habla sobre personas que hacen mil cosas, pero que se dejan al último. Y la idea es que a través de unos tips que les pongo aquí, pues puedan vivir en armonía. Y como les platicaba, dentro viene con 43 diferentes test, ejercicios, para que puedan saber ustedes cómo están. Cómo están, y sobre todo, si ustedes no están bien, cómo pueden mejorar y hacer algo al respecto, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Van a encontrar ahí muchas formas en las que se pueden dar cuenta de qué es lo que les está pasando, o qué han vivido recientemente, que puede que las haya llevado a que de repente se sientan completamente agotadas. Es un camino a través de siete pasos en las que las llevo de la mano, para que logren pasar del maratón de todos los días a vivir en armonía con el universo. ¡Qué buena idea! De verdad, se ve muy bonito el libro. Y está a la venta en Amazon. En Amazon estamos en Sanborns, en Gandhi, en el sótano, en Mix Up y en Liverpool. Así que ya saben, muchachos workaholics, que les encanta hacer mil cosas. Necesitamos leer este libro, me incluyo. En mi página superwoman.com.mx pueden encontrar más información, los eventos, conferencias en los que, los eventos en los que nos invitan. Este, ahí se pueden enterar. A través también de nuestra fanpage. Superwoman por fuera, súper cansada por dentro. Y pues bueno, amigos, estamos aquí en la sección de sake. Es la explicación de cómo se hace el sake. Y pues vamos a ver qué nos tienen por aquí. Este, por ejemplo, es un tipo de sake que se llama nigori sake. Nigori sake como es, tiene como un proceso de fermentación especial. Tiene, así que como tiene todavía como sedimentos de como arroz y como tiene color como blanco. Es como pulque en México. Así que como es uno de los saques populares de aquí, como de nuestros saques. Perfecto, que es como el pulque mexicano. Entonces, ha de saber muy rico. Y todas estas bebidas son de arroz, ¿cierto? Sí, son de arroz. Son de arroz. Esto es una sake, umeshu. Umeshu significa sake de siruera. Eso usa como siruera fermentada por sake. Así que tiene como sabor, este, sí, dulce de siruera. Pero también tiene sabor como un poquito ácido de sake también. Y para los gustos mexicanos, ¿qué es lo que más se llevan aquí, en este país? Depende, pero lo que me, lo que presenté, como este sake, es como, porque como más, es más pegajoso para los mexicanos. ¿Dónde podemos comprarlo además de aquí? Pues, pues vendemos, en Guanafato tenemos un restaurante, por eso también en Guanafato se puede comprar. Y además hay una tienda que estamos vendiendo sake en Roma Norte y ahí se puede comprar sake también. Pues, qué rico, se ve todo muy bueno. Y además también tienen como aderezos, ¿no? Como salsas. Pues, ahorita como vendemos, ahorita vendemos solo sake, pero también importamos alimentos desde Japón. Y vendemos aquí en México. Sí, como hay varios, como, hay varias cosas como salsa de yakiniku, como salsa de barbacoa. Y miso, y esas cosas como alimentos japoneses. ¿Cuál podré probar? A ver. A ver si no me tiembla la mano. A ver, vamos a ver. Muy bueno, de verdad, muy, muy bueno. Muy rico, chicos. Y pues, vamos a ver qué más encontramos. Vamos, vamos. Vamos a ver nada más y nada menos que los refrescos tradicionales japoneses. Que me encantan porque tienen una bolita que se aplasta y sale ahí. Y hola, buenas tardes. Venimos a ver qué hay por aquí. Y veo que tienen el famoso ramune. Ajá, ¿qué es? Es un refresco japonés. La verdad no tiene tanto gas como el refresco de aquí. Y bueno, lo tenemos en sabor naranja. Rico. Y también tienen dulces como tradicionales, ¿no? Tipo, ¿como el Pocky? Como el Pocky, pero un poquito más delgados y de chocolate. Qué rico se ve. Y este es el ramen. Este es el ramen. En versión kimasu. Es miso ramen. Es el clásico fondo de miso. Nada más que va acompañada de un poco de tocino de cerdo, espinaca, cebollín. Naruto, que es la famosa pasta de pescado. Y el toque especial de la casa, que es ponerle un poquito de jalapeño y cilantro. Para que lo vean mejor. Sí. Y como ven, el fideo del ramen es muy diferente al que vimos hace un momento con el udón. Es más delgadito. Es más delgado y de cocción un poquito más rápida. Ay, qué rico. Pues muchísimas gracias. ¿Y dónde los podemos encontrar? Nos encontramos en la colonia Nápoles, en Filadelfia, número 176. Muy cerca de Pensilvania. Muchas gracias. ¡Daruma! ¡Miren! Tenemos aquí el Daruma con varios paquetes. El ovento significa como lunch. Y están aquí haciendo como unos paquetes de ovento. ¡Y okonomiyaki! ¿Me equivoco? ¿Es el okonomiyaki? ¡Qué rico! El okonomiyaki. ¿Nos puedes explicar un poco qué es el okonomiyaki? El okonomiyaki es pizza japonesa. Está hecho con mariscos y verduras. Se ve delicioso. La verdad es que siempre he querido probar uno. Se ve muy bueno. Y aquí tenemos también las takoyakis. Torinicudango. 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 Y eso es de carne. ¿No? ¿De pollo? De pollo. Torinicudango. ¡Qué rico! Se ve todo muy bueno aquí. Y aquí tenemos otra vez los ramones. Pero en diferentes sabores. El de melón se ve muy interesante. Y pues aquí estamos en el estante Daruma. Sigamos adelante chicos. Gracias. Y llegamos al estante Urban Tokyo. En donde, por lo que veo, tienen como tipo oventos. ¿Verdad, Dola? Manejamos arroz con carne y camarón. Y rebei. Tenemos sushis con Tampico, California y Filadelfia, que es de salmón. ¿Y dónde podemos encontrarlos? Aparte de... Estamos en Parque Alameda y Parque Lindavista. ¡Qué rico! Pues ya saben chicos, se ve muy bueno, huele muy bien. Entonces, en Parque Alameda y Parque Lindavista. Perfecto. Muchas gracias. Todo se ve extremadamente rico. Así es que hola. Buenas tardes. Tienen presentaciones de lo que es el sushi, pero es como más sushi tradicional, ¿no? Sí, de salmón y de atún. ¿Y este es el de aquí? Estos son igiles, de salmón y atún. Tenemos steam bloom. Es de pork belly. Y tenemos brochetas de pork belly. Se ve todo muy rico. Ay, sí. Allá están. Gracias. Esto de qué, de puerco, ¿verdad? De puerco por belly. Ok. Provechito. Están muy buenas. Muy ricas. ¿Y dónde está el restaurante, perdón? En Camino Real de Polanco. Ok, chicos. Ya saben, Camino Real de Polanco es el restaurante de Iron Chef, así es que tienen que ir. Está muy bueno. Y, pues, vamos a pasar a la zona dulce de los postres, que se llama Subomim. Y, pues, aquí tenemos unos hermosísimos cupcakes de Pikachu y panqué de vainilla y miel, panqué de té macha, que es como de té verde y son muy buenos las cosas de macha. Y, vamos a preguntar qué son esas cosas tan bonitas con flores, pero, dice que es Daifuku con Anko. Hola. Una pregunta, ¿qué es esto? Se llama Daifuku Mochi, es un postre tradicional japonés. Lo blanco que se puede ver es, se hace con harina de arroz glutinoso y adentro tiene una masita de Anko, que es frijol dulce. Y, es muy suave al morderlo y es realmente muy delicioso. ¿Y el anpan? El anpan, al igual que este, está relleno de Anko, como ya les había dicho que era, es arroz, frijol dulce y es muy tradicional en Japón. ¡Qué rico! Pues, muchísimas gracias. Y, aparte de aquí, ¿en dónde los podemos encontrar? Nosotros estamos en la Colonia Roma, en este momento estamos a punto de abrir nuestro local ahí mismo, pero nos pueden encontrar todos los fines de semana en Super Mikasa. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ah, son de Super Mikasa. Pero nosotros venimos de su cruzado Shoya, que está cerca de World Trade Center. Y, este, ahí, Shoya es un restaurante. Y, siempre tenemos estas comidas para llevar y también tenemos su don, ramen, sushi. Pues, muchas gracias. Chicos, si quieren encontrar estas delicias, vayan a Super Mikasa, la sucursal que está cerca del World Trade Center. Están muy buenos, qué rico. Pues, sigamos con el recorrido, porque ya tengo hambre. Muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! ¡Panditas! Es para el lunch de los niños. Aquí tienen, por ejemplo, los porta-onigiris. Están bien padres. Es para el lunch también. Esas son como las loncheras, por así decirlo. ¡Ay, no! Para los palitos. ¡Ay! Están bien bonitos. Y, pues, tenemos acá todavía más productos de, como para los oventos, que son el lunch de los niños en Japón. Hay de Dragon Ball, de Totoro, de Snoopy. Y, pues, vamos a seguir avanzando, a ver qué más encontramos por acá. Aquí tenemos más objetos de uso doméstico, pero... Piedras de agua para afilar, que es la cuchillería afilada a mano. Ahí está. ¡Ay, son teteras! Están hermosas. Aquí tenemos las teteras de ositos. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Tenemos todo lo que es la cuchillería japonesa forjada a mano, diferentes maestros forjadores, diferentes técnicas de forjado, aceros damasco, aceros azules, aceros VG10. Y, ¿dónde podemos encontrar los productos, además de aquí? Tenemos sucursal en la Colonia Roma, en San Ángel y en Coyoacán, pero para el evento de Expo Japan traemos descuentos. Casi toda la tienda trae 30 y 40% de descuentos solo para este evento. ¡Súper! Muchas gracias. ¡Buen día! ¡Ay, qué bonito! Y sigamos adelante, chicos. Muy bien. Pues aquí tenemos un stand muy curioso porque tienen como estrellas ninja y se ven bien padres. Me muero por preguntar qué es eso. Vamos a ver, vamos a investigar. Pero vamos por acá. ¡Hola! ¿Me podrían explicar un poco sobre estos productos? Shuriken de Fomi, para jugar. ¿Son artículos ninja? Sí. ¡Ah, ok! Son Shuriken de Fomi. Son Shuriken de Fomi para que no se lastimen los chicos y no rompan cosas en casa. Son Shuriken de Fomi para los niños. Y también están las tazas con figuras de artes marciales, por lo que estamos viendo. ¡Ay, está increíble el mandil! ¡Está genial! Ya lo vieron, es como de ninja, está increíble. ¡Ahí está! ¡Está bien bonito! Un mandil ninja. Para que cocine al estilo ninja. ¡Rápido, rápido, rápido! Estos son tablitas de la fortuna, decimos nosotros. Tiene las siete filosofías, Bushido. Y bueno, usted puede escoger uno que le represente más, uno en particular de las siete. Se dice, decimos que es de la fortuna porque tiene cinco lados. Para el japonés, cinco es de buena fortuna. Entonces, estamos invocando fortuna y el nudo que usamos de los dioses. Para que tenga además, protección divina. ¿No? Entonces, invocamos fortuna y protección. ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola amigos, yo soy Ale y venimos del Matsuri, que es el festival de verano japonés aquí en la Ciudad de México, en la Asociación México-Japonesa. Ahí estuvo padrísimo porque tuvimos degustación de saques, saques hechos en Japón y hechos también en México. Nos explicaron cómo es que se hace el saque, el proceso de la fermentación del arroz. Y además de eso, tuvimos la oportunidad de probar la riquísima comida tradicional japonesa. El udon, el ramen, nos explicaron qué es el takoyaki, nos explicaron el okonomiyaki también. Y todo estuvo muy, muy rico. La verdad es que cocinan delicioso los japoneses. También pudimos ver juguetes, juguetes de anime. Había cosas de Dragon Ball, de Yuri on Ice, de Ranma y medio, de Inuyasha y de muchísimas otras cosas. Había más inyerceta, estuvo increíble. También había ropa, pijamas y objetos kawaii para el uso doméstico. Entonces, la verdad, estuvo increíble. Nos la pasamos genial. Y este tipo de eventos de la Asociación México-Japonesa son todo un éxito porque hay muchísimas cosas que ver.